Hola, soy FJ y ahora les traigo al álbum del fútbol argentino de la liga profesional de fútbol del 2023 de Panini bueno vamos a ver este álbum del fútbol argentino de la liga profesional de fútbol del 2023 de Panini, vamos a ver que está muy bonito acá con el escudo de la liga profesional de fútbol el símbolo de la afa, el escudo de la afa con las tres estrellas y el logo de Panini vamos a observar que cuenta con el fixture de la liga profesional de 2023 vamos a ver acá la simbología de las figuritas aquí tenemos acá las primeras figuritas con las que son el escudo de la afa con las tres estrellas el escudo de la liga profesional y lo que es el balón, la pelota de fútbol y empezamos con los equipos en orden alfabético acá tenemos a Argentinos Juniors, el bicho de la paternal acá pasamos con Arsenal de Sarandí y algunas figuritas pegadas vemos que cada uno de los clubes va a comentarnos de la fundación origen y lo que es el estadio entre otros datos tengo algunas figuritas como dije pegadas acá se puede ver a Atlético de Tucumán y observar lo que es el escudo que está en dorado la verdad están genial los escudos de esta colección de la liga profesional acá encontramos a Banfield y en cada uno de los clubes nos van a mencionar el palmarés con los títulos de primera división tanto en amateur como en profesional las copas nacionales y los títulos internacionales acá vamos a ver a Parraca Central otro de los tantos clubes que están en primera división del fútbol argentino acá tenemos al Pirata Cordobés a Belgrano de Córdoba además de los títulos van a ver lo que es Fútbolpedia uno de los datos generalmente mostrándonos lo que es la goleada más abultada que ha tenido el equipo acá tenemos a Boca Juniors acá se puede ver la figurita del Chiquito Norromero y lo que es el plantel de 2023 en cada uno de estos clubes acá tenemos a Central Córdoba de Santiago del Estero acá se puede ver las páginas que acompañan el color de lo que es el club es un detalle muy copado acá tenemos a Colón de Santa Fe Zavalero acá tenemos a Lacón de Varela a Defensa y Justicia acá tenemos a unos futbolistas como Lovito Fernández acá pasamos con Estudiantes de la Plata el Pincha acá tenemos algunas como Valeno Andújar o Mauro Bocelli entre otras figuritas acá tenemos un clásico rival la Gimnasia de Grima de la Plata del Lobo Platense acá pasamos con Godoy Cruz de Mendoza el equipo mendocino acá tenemos a Huracán clásico de San Lorenzo acá tenemos algunas también figuritas pegadas acá pasamos con el Rojo de Avellaneda a Independiente acá pasamos con Instituto de Córdoba uno de los tres equipos córdobeses que cuenta la Liga Profesional junto a Belgrano y de Talleres acá pasamos con el Granate con Lanús acá tenemos algunas figuritas como José F.P. San uno de los históricos jugadores Granate acá tenemos a La Lepra a Ñulsor Boy de Rosario acá pasamos con Platense empezó a la Primera División el equipo Calamar acá vamos a ver Racing Club de Avellaneda uno de los clubes históricos de fútbol argentino acá pasamos con River Play el Millonario acá pasamos con Rosario Central El Canalla este álbum cuenta con 521 figuritas acá pasamos con el Club Atlético San Lorenzo de Almagro acá se puede ver El Escudo uno de los grandes de Argentina se puede ver el Poche Ceruti Andrés Bombergar acá pasamos con Sarmiento de Junín un par de figuritas pegadas en este muy lindo álbum acá pasamos con Tassiles de Córdoba Platé acá vamos a ver Tigre el equipo de Victoria acá tenemos una figurita Lucas Menossi el argentino acá pasamos a Unión en Santa Fe el equipo de la provincia de Santa Fe rival de Colón acá vamos a ver al Club Atlético Vélez Arfiel el 14 y acá vamos a pasar a ver a los campeones del 2022 del año pasado de lo que es la Copa y la Liga Profesional acá tenemos en ambos casos a Boca Junior formando dos figuritas el equipo y acá tenemos a Racing campeón de la Supercopa y a Patronato el sorprendente campeón de la Copa Argentina acá vemos la Copa Mundial de la FIFA en este especial de Argentina campeón del mundo vamos a ver el plantel los 26 jugadores campeones más Junior Scaloni el técnico y el recorrido de la fase grupo enfrentándose a la vez ahorita México-Polonia Australia países bajos Croacia y Francia y acá tenemos a los jugadores campeones acá vamos a ver al Dibu Martínez mostrándonos acá las 13 estrellas el número en la camiseta los partidos disputados y los goles en el Mundial más adelante vamos a ver en profundidad a los figuritas acá completando más lo que es el plantel de Argentina campeón acá tenemos la joya el gran Pablo Dybala recordado por marcar uno de los tantos de penal en la definición ante Francia y acá tenemos lo que es las 8 figuritas que conforman la foto del campeón del mundo acá podemos ver lo que es la tabla de control las 521 figuritas esta colección traída por Panini bajo licencia de futbolistas argentinos gremiados el álbum está muy genial acá las fotos representando a los campeones del mundo y ahora vamos a pasar a ver a las figuritas bueno vamos a observar cómo se ven los sobres de esta colección igual que lo que es la portada del álbum acá la parte posterior de estos sobrecitos que consiguen 5 figuritas o 5 estampas acá se puede ver algunos tipos de figuritas acá tenemos las clásicas de los futbolistas acá se puede ver a Lucas Diartes de Belgrano acá se puede ver a Ezequiel Fernández de Boca vemos que cuenta con el escudo la posición donde juega el futbolista y la camiseta acá tenemos a Gino Infantino de Rosario Central acá tenemos el 10 de San Lorenzo a Cristian el Perrito Barrios podemos ver la nacionalidad la bandera la estatura el peso donde nació su primer partido en la primera división acá tenemos al arquero campeón del mundo con la Argentina Franco Armani acá tenemos los tipos de escudos como figuran en esta colección acá tenemos al Atlético Tucumán vemos que tiene ese brillo y ese holograma de Panini acá tenemos a un histórico jugador de la selección uruguaya Diego Godín jugando para Vélez acá tenemos el escudo de San Lorenzo del ciclón en la parte de atrás se puede ver el número donde va a ir pegada y el logo de AFA Panini y de futbolistas argentinos agremiados están realmente muy lindos los escudos acá tenemos los que son los campeones del año pasado acá tenemos la primera parte de Platón de Patronato y acá tenemos una de las 8 de la foto de Argentina el campeón del mundo y acá nos encontramos con una de mis favoritas los tipos de figuritas de los campeones del mundo acá se puede ver a Pablo Dybala mostrándonos los partidos jugados la camiseta y los goles es altamente recomendable este álbum de fútbol argentino de 2023 y un buen like se agradece bueno este ha sido el álbum del fútbol argentino de 2023 de la liga profesional de fútbol de Panini espero que les haya gustado los invito a suscribirse a mi canal y a darle like si quieren me ayuden mucho nos vemos como siempre en el próximo video